De sobra sabemos que algún día caeremos como muchos otros colegas que partieron ya hace tiempo y no podemos evitar a la mayor de las rivales La dama detrás De sobra sabemos que algún día caeremos como muchos otros colegas que partieron ya hace tiempo y no podemos evitar a la mayor de las rivales La dama detrás La dama detrás La dama detrás Y en esta puta vida por no decir ninguno Y es que no hay colegas Solo se van los que merecen la pena recordando aquella música que nos unió aquel día Por sus venas corría la electricidad Y sus gritos de enfermos Los tenían que acallar Y lo anularon Y lo anularon Despojaron Y es que no hay colegas Y es que no hay colegas Solo se van los que merecen la pena Recordando aquella música que nos unió aquel día La dama detrás 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 La dama detrás